Hoy en la sección de Axel y Sandra estaré contestando ¿Es necesaria la formación? Quédate aquí conectado para que sepas de qué se trata. Saludos y bienvenidos a mi sección Axel y Sandra, donde me haces una pregunta y esta servidora te contestará con el conocimiento y la estrategia que te ayudará a llevar tu negocio online de éxito. Bueno, hoy estoy aquí para contestar la pregunta que me hicieron bajo mi email que quieren saber si es necesaria la formación. Vamos entonces a leer la pregunta para que ustedes vean de qué se trata. Y dice así. Saludos, Sandra. Soy Carmen y quiero vivir de mi pasión. Soy coach de matrimonio. Solo que tengo una duda. Sé que necesito formación para emprender mi negocio online. Pero mi pregunta es, ¿tengo que tener la formación de una universidad o qué me recomiendas? Muy buena pregunta. La realidad es que la formación no necesariamente tiene que ser de una universidad donde tienes que tener un título y donde tienes que darle horas largas para estar estudiando una clase y sacar buenas notas. Realmente tu formación, lo que importa de una buena formación es que te logres lograr alcanzar lo que quieres conseguir, ¿no? Que logres tu objetivo y tus metas. Que lo que aprendas ahí te lleve a la práctica. Que lo puedas llevar a la vida real. No solamente que se quede hipotécico o que se queden los libros y las libretas. Así que mi recomendación siempre ha sido que no hay mejor formación que tener un mentor o un coach. Un mentor que haya pasado por lo mismo que tú y que esté en este momento haciendo lo que tú quieres hacer. De esta manera te va a ayudar a guiarte paso a paso de cómo entonces lograr tus metas y tus objetivos. Y además que con su experiencia te ayuda a que no pases tanto trabajo. ¿Por qué? Porque la realidad es que nada es fácil en la vida. Y hay que pasar mucho trabajo aprendiendo, tomando muchos cursos, para cada día estar actualizado. Porque la tecnología y el internet, todo va cambiando. Y puedes aprender una cosa y ya mañana es otra nueva. Así que es muy importante mantenerte en formación, buscando siempre alternativas que te ofrezcan valor. Que te agreguen valor a lo que ya tú sabes y simplemente que te ayude a cómo llevarlo. A cómo llevarlo a la acción. Que la gente lo pueda ver, que lo puedas disfrutar. La mejor, la mejor opción de todas es buscar la formación que te lleve a la práctica. Que tú puedas disfrutar en hacerlo, en crearlo y verlo en función. Así que espero que esta contestación que te he brindado sea muy clara y que puedas entenderla. La formación siempre es necesaria, nos tenemos que formar. El que no aprende es como quedarse en el olvido, ¿no? Yo siento que todos los días yo aprendo algo nuevo. Yo siempre estoy tomando cursos, siempre estoy en talleres, siempre estoy en webinars. Siempre estoy buscando alternativas para seguir creciendo mi conocimiento. Para poder ayudar a todos los que llegan a mí, que también están en ese proceso de emprender online. Espero que con mi contestación estés más clara si debes o no formarte en lo que estés haciendo, ¿vale? Para llevar tu emprendimiento de tu negocio. Es importante siempre la formación. Eso es lo que debe estar claro y que te lleve a tu subjetivo, ¿no? Que sea práctico. Bueno, nos vemos en un próximo video. Les quiero agradecer por estar aquí. Recuerda que si no te has suscrito a mi canal aún, ahí está el botoncito de suscríbete. Y dale dedito arriba si te gustó este video. Para continuar haciendo videos de Axlissandra, esta sección está hecha para ti. Para ayudarte a ti a emprender online con éxito y vivir de tu pasión. Y recuerda que en la cajita abajo están todos los links de mis redes sociales. Porque me encanta mantenerme en contacto con ustedes. Quiero que me hablen, que me cuenten, qué están haciendo para ver de qué manera yo les puedo ayudar. Como siempre, nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Chau.